Una avioneta ultraligera, así lo llaman los especialistas para dos pasajeros. Bueno, tuvo un accidente en la zona de Mingaguazú. Rosana Villalba, periodista de Noticias Paraguay. Buen día, Rosana. Contanos qué pasó en este accidente y cómo están estos dos pasajeros. Buen día, Javier. En realidad, este ultraleve estaba ocupado por Mario Benjamín Cantero, un piloto instructor de 47 años. Él estaba solo al momento del accidente. Como decías, es una avioneta ultraligera para dos pasajeros. Según los testigos, el piloto intentó realizar una prueba de la aeronave al costado de la ruta número 7, a la altura del kilómetro 20, en el distrito de Mingaguazú, en lo que sería el área verde. De hacia uno de los costados, él intentó despegar. De hecho, llegó a subir unos metros cero. Aparentemente vino un viento, lo que hizo de que la pequeña aeronave perdiera, digamos, la orientación. Y fue a parar hacia el otro carril, donde coincidentemente venía un camión de patinón de una empresa aquí de la zona. Si bien emitió por una de las aletas, no llegó a alcanzar al piloto, que sin embargo, al caer desde esa altura, sufrió algunas lesiones y fue auxiliado hasta un sanatorio local. Los testigos dicen que Mario estaba lúcido, pero evidenciaba varios golpes. De hecho, la aeronave quedó totalmente ya inutilizada, según dijo su hermano, quien también trabaja con él en esta actividad. Rosana, en este momento vamos a ver ese momento preciso. Compartimos el material. Bueno, ahí está, ese es el momento preciso. Así cayó esta avioneta ultraliviana en el este, concretamente en Mingahuasú. Ahora sí, por favor, nos estabas contando más detalles, Rosana. Queríamos compartir este material al que pudimos acceder, donde se observa ese preciso momento. Esta imagen precisamente fue captada por uno de los automovilistas que divisó de que el ultraleve estaba cayendo, llegó a filmar. Y se ve, como les decía, que toma contacto con este camión de partidor de mercadería. Y recién hablamos con el hermano del piloto. Él dice que hasta ayer ellos estaban verificando el ultraleve, está en condiciones. Según ellos dicen, él mismo no supo explicar hasta el momento que eso que habrá pasado. Algunos testigos indican que en ese momento, como les decía, vino un viento fuerte. Rosana, ¿pero por qué voló ahí en la ruta? ¿Por qué tomó la ruta 7? Por el espacio entendemos así abierto que hay, ¿verdad? ¿Pero eso está permitido? Entendemos, no. No son las condiciones, no es el lugar, digamos, para este tipo de actividades. Porque yo no te digo si es una cuestión de emergencia, urgencia, no hay dónde aterrizar, pasable o despegar, ¿verdad? Claro, pero acá estamos hablando aparentemente de una prueba. De una aventura. De una prueba. Mario es instructor, ¿verdad? Sí. El piloto es instructor, él tiene su casa aquí en las inmediaciones del lugar. El hecho entendemos más bien por la distancia, para no ir al aeropuerto que queda 6 kilómetros de aquí, Es lo que él habrá, cálculo yo, ¿verdad? Pero, Rosana. De la realizar la prueba. Claro, pero, Rosana, esto tiene que ser en un aeródromo, en una pista privada, en un aeropuerto. No puede utilizar la ruta 7 para hacer sus prácticas o para instrucciones. O para su aventura. O sea, yo creo que si esto no fue una gracia, es por un milagro, ¿verdad? Porque podía haber muerto el piloto, el alumno. El que haya salvado de esto ya es un milagro porque pudo haber caído en plena pista. O sea, es una muy transitada en esta parte, inclusive mucha gente imprime velocidad porque no hay reductores así en las inmediaciones. Esta es una forma de exposición al peligro también, peligro para los automovilistas porque esta es una carretera, esta es una ruta internacional. Así mismo es. Por eso que su hermano también decía, yo no conseguí hablar con él, no sé por qué se le ocurrió venir aquí, ¿verdad? Porque él lo califica a él como experimentado, ¿verdad? Y por más experimentado que una persona sea, entiendo yo, debe ser responsable. Por supuesto, por supuesto, porque estás contando que vive en las inmediaciones. O sea, podríamos pensar que por una cuestión de comodidad, lo cual sería descabellado. A mí me suena a una aventura. Suena mucho a una aventura que tomó la ruta 7 y despegó su avioneta ultra liviana y porque las condiciones del viento no le favorecieron, termina chocando contra el camión que transporta al vanteo. Claro, porque en realidad es la avioneta la que impacta contra el camión, no es el camión el que se lleva por delante la avioneta. De acuerdo a las imágenes que estamos viendo en este momento, ¿verdad? Esa es una ruta para vehículos livianos y pesados. No es una pista de aterrizaje ni despegue. Y sí, más bien, como le decía, el área verde que está, el área de protección de la ruta, lo que él quiso utilizar, ¿verdad? Que está hacia el costado, en este caso, el derecho, ¿verdad? Y le pasa a la carretera, mismo el viento, él seguramente quiso maniobrar para quedarse otra vez en el área verde que está entre ambos carriles, pero mismo así es grande la aeronave. Claro, igual, igual, Rosana, se va a tener que investigar, pero no importa que sea una cancha de fútbol, no importa si es una pista de carrera de caballos, si no es un aeropuerto, no puede hacer esto. Por algo se definen estos y se designan estos lugares, ¿verdad? Así mismo es. Y los familiares estaban queriendo retirar lo que restó de la aeronave, pero la policía indicó que no pueden hacerlo todavía, ¿verdad? Claro, tiene que llegar la fiscalía. Ahora están interdictando, sí, están interdictando el área donde están las piezas, los componentes de la aeronave, ciertamente esperando la llegada de la fiscalía de turno. Bueno, vamos a seguir un poco de cerca porque acá hay responsabilidades. Uno no puede tomar una ruta internacional como pista de despegue, en absoluto, y menos de práctica, entrenamiento y aventura. Para eso están los sectores habilitados por la DINAC para sobrevolar este tipo de, por más que sea pequeño, ¿verdad? Existen donde hacer este tipo de vuelos. Entonces, qué increíble. Solo nuestro país se permite también una cuestión como esta. Ahí estamos viendo, repasando. Es un camión que transporta lácteos, es. Contra lo que choca esta aeronave. Bueno, ahí el avioncito, podríamos decir. Bueno, ¿y dónde está el piloto, Rosana? Él fue derivado hasta un sanatorio privado. Los testigos dicen que él insistía que lo lleven al hospital del Instituto de Previsión Social porque tenía seguro. Estaba lúcido, dijeron, pero con evidencias de lesiones, inclusive aparentemente. En un momento dado, él perdió el casco también, ¿verdad? No se descarta que tenga lesiones en la cabeza de eso, pero desde la altura con el que cayó, ¿verdad? Y después, un compronazo con ese camión. Ahí está. Estamos viendo cómo quedó este, ¿cómo le llamamos, Fito Caro? Un avión ultraliviano, ¿está bien? Un avión ultraliviano. Sí. ¿De qué material sería? En realidad, estoy mirando un poco el material. Sí, fibra de vidrio. Lo que sería la cabina es fibra de vidrio, pero totalmente descuartado. Después, es una especie de lo que sería, no carpa, pero ese material sería lo que serían las aletas. Ahí estamos viendo cuando retiran al piloto en una camilla tras asistencia de los bomberos, Rosana. Es el último video al que accedimos. Prácticamente en la cuneta estaba tirado uno de los ocupantes. Hay una cuneta que divide ambos carriles. Sí. El que va hacia Asunción y el que ingresa a Ciudad del Este. Él estaba buscando al hermano. De hecho, llegó otro familiar del piloto y están bastante ajustados con lo planteado justamente para que no se chiquiquen de qué está hecho este ultraliviano, ¿verdad? Por supuesto. Reiteramos el nombre de la persona también del piloto instructor, Mario Cantero. Mario Cantero es de 47 años. Dice que tiene 20 años llevando esta actividad de... De experiencia, digamos. ...con vuelos, con ultraleves y otros tipos de aeronaves. Se salvó, se salvó por un segundo, se salvó, Rosana, porque en realidad la aeronave choca prácticamente contra el costado del camión que ya estaba pasando porque si dos segundos antes la aeronave cruzaba el carril contrario, el camión se lo llevaba por delante y capaz que terminaba arrollado el conductor de esta aeronave. O se caía bien en la pista, ¿verdad? Si caía en la pista, un segundo antes el camión se lo llevaba por delante. Ahora lo que estamos viendo es que la avioneta, el ultraliviano, impacta contra la parte trasera prácticamente del camión, entonces el golpe no es tan grande y sobre todo no queda debajo de las ruedas, ¿verdad? Porque un segundo antes esto era una tragedia. No, mi Dios. O de repente los demás automovilistas que estaban pasando, digamos, con el susto también podría haber ocasionado accidentes entre los automovilistas, a la choque. Prácticamente queda debajo del camión, impacta contra la parte, digamos, del paragolpes trasero del camión. Se salva de milagro porque lo que se ve también de lo que queda del ultraliviano es, no sé. Una chatarra. Una chatarra, claro. Pero todavía no logro entender qué le pasó por la mente a este piloto para utilizar una carretera, una ruta, la ruta 7, para utilizar su avioneta. Y una aventura. Sí, una aventura. Una aventura. Para eso están las pistas habilitadas por la DINAC. Las pistas de despegue, de aterrizaje, no soy experto en el tema, conozco muy poco, pero normalmente tienen una banderola que te indica la velocidad y la dirección del viento. En una ruta no puedes saber eso. Por eso es una irresponsabilidad. A menos que haya sido una cuestión de urgencia, uno no entiende las razones por las que toma estas decisiones y hasta tanto no escuchemos, ¿verdad? Pero por ahora es una irresponsabilidad exponer su vida y la de quienes conducen sobre esa ruta que van a alta velocidad. Porque tenía otra opción muy peligrosa también, ¿verdad? Quedarse ahí en la ruta. Si es que desde la zona verde, como decía Rosana, si de la zona verde el viento ya lo llevó a ese carril, a ese primer carril, quizás podía quedarse en ese lugar. Pero prefirió tomar velocidad y tratar de despegar. Y ahí lo envía al otro carril. Bueno, Rosana, ¿pudiste hablar con los familiares? ¿Están allí todavía? Están, están aquí. Voy a tirar a Virginio, que es el que trabaja con él. Permiso, un rato. Se quería molestar, ya que me estaba contando que ustedes trabajan junto. ¿De qué está hecho esta aeronave? ¿Qué no entienden? Tienen un material de aeronáutica, digamos. Profumáticamente, esa sería la descripción genérica, ¿verdad? Aluminio aeronáutico, fibra de vidrio aeronáutico. Y eso sería la descripción así, hablando de la ruta. En su mañana, se están preguntando, ¿es habitual que él venga aquí o solo hoy se le ocurrió? Él, hoy creo que es la primera que está intentando. Tenía su vanguardia en otro lado, pero como estaba viviendo acá, creo que probaba. ¿Dónde ustedes suelen tener la... En San Alberto, en San Alberto. Y como nos mudábamos hacia acá, entonces trajo su equipo básico acá cerca, ¿verdad? Y se iba a Campos Nueva. O sea, que él iba a viajar, ¿no? No, es que era una prueba. No, era una prueba. Digo, ¿cierto? Pero... Pero, Rosana, ¿podemos hablar con Virginio un segundito, si se puede? Está recibiendo una llamada telefónica. Ah, correcto, correcto, correcto. ¿Para qué iba a usar los ultralivianos hoy? Iba a ir a Campo Nueve. Iba a ir a Campo Nueve, sí. Porque él hace rato nos dijo de que... Bueno, él nos llevó luego a conversar con el hermano hoy. Dijo que probablemente él quiso hacer una prueba porque ayer estaban realizando los últimos montajes, las últimas revisiones. Pero la ruta sí... Va a... Imagínense, va a Campo Nueve desde acá. ¿Cuánto tiempo es a Campo Nueve por esta ruta, Rosana? Y por... Con vehículo entiendo que es una hora cuarenta como mínimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!